Música Rendido al maíz como ese cebo en aguas urbias rima en cuencas oceánicas, sé cómo brilla, píllala. Sé que el grabar en caseta es el estudio de tu dios, ser la luz del radio es apagarse cuando nadie mira. Me sigues son, te doy una lección, si no te conoces por dentro buscarás al exterior, desearás adquirir posición, crearás apegos, desquebrajar un miedo, no barajar las cartas desde el interior. Young fools, break rules, make tus glad, me open, I'm smoking, living all the pun, rap is broken, no joking, up from the best, from my lega, si no te matas tú te mata el tiempo, solo espera. Ábrete y mírate en todo lo que has de hacer, tienes que asimilar la mierda que te cubre, men, si ves esa parte, rompela, rompela. Si ves morir la vida, ¿por qué tienes que entenderla? Hey yo motherfuckers, work it up, come on. Hey yo motherfuckers, work it up, come on. Hey yo motherfuckers, work it up, come on. Hey yo motherfuckers, son, hey yo motherfuckers, son. Hey yo motherfuckers, work it up, come on. Hey yo motherfuckers, work it up, come on. Hey yo motherfuckers, work it up, come on. Hey yo motherfuckers, son, hey yo motherfuckers. Tengo al juicio en el espejo, volcando medio gramo, cuando las palabras no te dicen nada, las acciones hablan, incomunicado como parque el karma, si nada permanece, porque no era verdadero. Shatter fuck up, romper cadenas mentales, es cosa de sabios, ensancho coras vellos, por purificar mis fallos soy, ese viejo aislado al lado del asilo, no asimilo mi temor al exilio contigo, mi mentor fue el cambio, sin destino y azgo, en una ciudad sin nombre, donde caigo, ya que amparo errores para lanzar mal vacío, ni el hacer me daría que te olvidase, encárrate en el cuerpo que deseste, encontraré los mares de tu vejez, y aun así tengo miedo de cagarla, perderte y rendirme, si mato a la red, si se mato lo que hice, yo manejo códigos, me vuelvo en el instinto, abstractas vidas, abstraídas de lo ingobernable, somos mantos tenues. Hey you motherfuckers, work it up, come on, hey you motherfuckers, work it up, come on, hey you motherfuckers, work it up, come on, hey you motherfuckers, son, hey you motherfuckers, son, hey you motherfuckers, work it up, come on, hey you motherfuckers, work it up, come on, hey you motherfuckers, son, hey you motherfuckers.